De igual manera, se mantuvo una reunión con los directores de las unidades educativas y también con el teniente Andrade, que es el jefe de tránsito de acá de la Policía Nacional, para que ya no se den estos cierres, porque de alguna manera se estaba mal acostumbrando, se puede decir, a los alumnos. Entonces, lo ideal es mantener las vías abiertas y que los alumnos se puedan respetar, caminar por las aceras, por los pasos cebras, que son los espacios adecuados. Entonces, se ha llegado a ese acuerdo también con los directores de las escuelas. Como podrán haber visto, ya no se están realizando los cierres. Lo que sí, en esto nos está echando una mano la Policía de Tránsito. Ellos se comprometieron también en estar vigilantes a las entradas y a las salidas de las unidades educativas para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, de esta manera se ha procedido a conversar con los directores y nos está yendo de buena manera, se podría decir. Justamente de esto se conversó con los directores. Incluso ellos quedaron en invitarnos a alguna reunión que tengan con los padres de familia para también socializar con ellos el tema de que ya no se deben cerrar las vías. Porque como usted habrá visto, como dicen ellos, para estar esperando a sus hijos, incluso se paraban en media calle con la vía cerrada. Entonces, esa es una mala costumbre que tenemos que reivindicarnos en eso. Esto no es una decisión que se ha tomado de manera arbitraria ni simplemente por un capricho de la actual administración. Esta es una decisión que tiene una base técnica, uno, pero sobre todo han existido varias denuncias por algunos ciudadanos que se coarta el libre tránsito dentro de nuestro cantón y prácticamente somos uno de los únicos cantones que estamos permitiendo que se implemente esta mala costumbre de cierre de vías. Hemos conversado previo a estas decisiones con los directores y rectores de cada una de las instituciones inmiscuidas en esta situación, como es la Escuela 27 de Febrero, la Escuela Juan José Flores y así como también la Escuela Agustín Crespo Heredia. Hemos solicitado a cada uno de los directores que implementemos temas de educación vial para que los mismos estudiantes, los mismos padres de familia, inclusive, tengamos una cultura de respeto al tránsito. Existen padres de familia que inclusive se paran en los pasos cebras, cosas que se dan eso día a día. Entonces, es lo que queremos ir nosotros culturalizando a la gente y educando a la gente para aplicar un tema de educación vial en donde tengamos un libre tránsito, pero que también los peatones, niños, adultos, respetemos las vías públicas. Para eso están los pasos cebras, para eso están las veredas. Hacer un llamado a los padres de familia que también tengamos una planificación institucional interna para colaborar en el tema de educación vial. Tenemos una escuela, Abraham Barzallo, que está justo en el ingreso al cantón. A pesar de que tiene ese problema de alto flujo de tránsito, esa escuela, Abraham Barzallo, tiene un ordenamiento en cuanto al flujo de sus estudiantes, en el ingreso y salida de los estudiantes.